Sí, la Liga Árabe cobró un papel fundamental en la escena global, fundamentalmente a partir de los distintos golpes de Estado que tuvieron lugar en países de esa región, tal es el caso de Mali, de Sudán, de Niger, por ejemplo, y en un contexto sumamente bélico, lo decimos por lo que ocurre en este continente, en África, pero también por lo que ocurre en Europa del Este, y ahora, con los nuevos sucesos en la Franja de Gaza, el Secretario General de la Liga Árabe, lo tenemos en pantalla ahora mismo, ha calificado de masacre los intentos bombarderos israelíes contra la Franja de Gaza durante una reunión extraordinaria, donde básicamente se abordó este tema, ¿no? Se reunieron para eso, para poder dialogar sobre el desarrollo de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas. En su intervención afirmó que las operaciones de represalias llevadas a cabo no traerán estabilidad, sino que provocarán más ciclos de violencia y sangre. Y un poco se veía venir, ¿no? Esta situación, la contraofensiva israelí, que fue inminente y se hizo efectiva, a partir de los últimos días, o se está haciendo efectiva, mejor dicho. También mostró su rechazo contra los castigos colectivos que practican contra residentes de Gaza, y compartió su solidaridad con el pueblo palestino ante esta masacre, que debe detenerse de inmediato, según dijo, y condenarse en términos más enérgicos. Algunas declaraciones, entonces, del secretario general de la Liga Árabe que se declaró de esta manera ante la prensa.